Siempre saca buenos nombres cuando acá está Wachipato en el área, viene el descuento, gol, gol Tama, que tiene también características ofensivas o por lo menos así las siente De defensor, de volante, y acá entre muchos jugadores de Palestino le queda el rebote, no alcanza a cerrar Más de pimienta el partido, seguramente desordenado